Como expertos, la forma de prevenir la propagación del coronavirus es evitar el contacto social. Eso significa no abrazos, no besos, no compartir el vaso y mucho menos bailar pegados. Pero eso fue lo que encontramos aquí en Miraflores, en la calle de las Pisas. Mienten al país, señorita, mienten al país. Usted debería ser más conscientes, porque el mismo presidente ha dicho 300 personas. Si quieres, cuente. Si quieres, puede contar. Yo le digo a la gente que salga nomás de la calle, que esto es un montaje. Que se cuiden nomás, pero que no confíen en los poderes prácticos. Le ganan de estupidez, ¿eh? No, no. Ni una pandemia viral parece poder paralizar una noche de sábado limeña, donde cientos de personas prefieren pasar por alto la recomendación del gobierno de quedarse en casa para prevenir y evitar un posible e inadvertido contagio de COVID-19 y deciden reunirse con los amigos en grandes grupos, tomarse un trago o ir de fiesta. Entonces es un riesgo, de todas maneras la vida se trata de eso y yo creo de que, no sé, de todas maneras yo ya soy precavido y, bueno, salimos a divertirnos porque queremos, de alguna manera, desestresarnos. Como tú, ¿no? Este equipo de Panamericana Televisión salió a recorrer varios distritos limeños que siempre tienen una convulsionada vida nocturna y encontró que en varios bares y discotecas, como las que usted ve en imágenes, decenas bailan pegados, disfrutando del show y sobrepasando el aforo de 300 personas permitido por el gobierno ante la propagación de este brote pandémico. La persona que tiene más miedo al contagio es la que es más rápido, así es que, no, tranquila nada más. Dos de la mañana, Boulevard de Barranco. Así se vive la recomendación que dio el Ejecutivo de quedarse en casa. Aunque en medio de todo, al menos este guardia tomaba la temperatura a los clientes. Está tomada la temperatura acá. Incluso aseguró tener este sistema para calcular cuántas personas entraban a su recinto. ¿Tiene todo cronometrado ahí? Todo cronometrado, exactamente. Entonces, ¿cuántos van entrando? ¿Cuántos son 27? Han entrado 427 y han salido 262 personas. Entonces, se resta y se da la cantidad de cuántos... También hubo los turistas. Afirmaron que solo decidieron salir un rato a la calle evitando estos lugares con gente, pero olvidaron algunos ítems al salir de casa. Y en el centro de Lima la gente hacía fila para entrar a discotecas, donde pese a que nos invitaron a pasar para corroborar que dentro había todas las medidas necesarias de higiene y limpieza, después se arrepintieron. Hemos fumigado nuestro local, hemos puesto a la vez jabones antibacteriales, ¿no? O sea, hemos tomado todas las medidas necesarias y no tenemos más de 300 públicos. Tenemos más de 100, solamente 150 que en nuestro foro. Y está todavía vacío. Y si usted considera, pasamos. No hay ningún problema. Perfecto. Sí, por favor, vamos. A ver. ¿Dónde es la entrada? No, hay que acier en hasta cierta hora, pero ahorita ya no, porque ya el público está saliendo. Continúa formándose la fila de gente para entrar a las discotecas acá en Girón, Camaná. Pese a que unos segundos nos retiramos, retiramos nuestras cámaras y ya la cola se había desvanecido, pero ahora vuelve la gente a ingresar a estas discotecas. 43 casos de COVID-19 en Perú, otros 118.000 en 114 países y más de 4.000 muertos en todo el mundo son cifras reales de las autoridades sanitarias. Se nos pide celeridad, pero también precaución ante una enfermedad cuyo contagio es de persona a persona. Son necesarias las medidas preventivas, mantener una buena higiene y quedarse en casa, aunque también se puede pensar así. El hecho de salir a tomarte una chela no se dice ¡Oye, te vas a tener contra el virus! ¡Chao!